... Sí, nosotros por eso agradecemos siempre estas invitaciones y bueno, estamos yendo, tal cual pidió la compañera Cristina, casa por casa, charlando y escuchando. Bueno, en este... porque ellos te van acercando lo que les pasa. O sea, sí, tienen problemas, no les alcanza la plata, como me han dicho. Algunos son jubilados, otros están trabajando, pero bueno, hay problemas con los medicamentos, aumentaron mucho, que les quitaron beneficios. Lo que pasa es que hay gente que con todo amor, con todo su corazón y demás, sí, por ahí estaban haciendo tortas fritas, buñuelos y demás, pero me estaban diciendo también que no pueden pagar el gas. Entonces, ellos le están dando un servicio, están queriendo ayudar a sus vecinos, que son pobres, que están ayudando a otros más pobres. Yo vi muy preocupados, me transmitieron el problema de la inseguridad. Y no solamente ven que hay más inseguridad y tienen miedo, sino que no ven ningún plan, ningún proyecto a la vista de que haya para solucionar esto. Es mi obligación decirle al vecino que está desesperado, sí, enojado, y quiere salir y dice, no, tenemos que salir, y bueno, pero la obligación nuestra es traerle un mensaje, escucharlo, contarle, pero sí decirle que esto sí se puede cambiar. No es definitivo, se va a cambiar con el voto, se va a cambiar ganando. No es definitivo, se va a cambiar ganando.